Qué maravilla con los que lo recibo hoy, con el enorme, el extraordinario, el eterno Frank Sinatra cantando Fly Me To The Moon, Llevame, Haceme Volar a la Luna, porque es eso lo que vamos a hacer hoy cuando descubramos juntos la torta alfajor. ¿Qué es la torta alfajor? Es de todas las tortas que hacía mi mamá la que a mí más me gustaba y sobre todo la que perduró más en mi memoria y que a lo largo de los años siempre le seguí pidiendo que me la preparara. Muchas veces en Uruguay le llamamos torta alfajor a lo que es la rogel o a lo que es la miloja. Entonces es muy importante entender la diferencia entre esas tres distintas preparaciones para entonces sí ver de qué se trata la receta. Y te lo voy a mostrar desde el origen. Yo había hecho en casa una rogel, pero cuando fui a comprar una panadería, una miloja, porque me da mucha pereza a mí hacer hojaldre, vi que había rogel y la compré. Y no las desempaqueté, sino que las traje así, tal cual me la vendieron, para que veas algo. Cuando tú preparas una torta, una torta, una milanesa, uno lo que sea, el tema no se termina cuando terminas de prepararlo y lo guardas en la heladera. Es decir, yo terminé esta torta el otro día, ayer fui y la dejé en la heladera. No. La torta se termina, mirá, ahí te la muestro un poquitín más ahí para acá. La torta se termina cuando yo la sirvo en la mesa. Ese es el momento. Entonces a mí en la panadería me venden esta miloja con un plástico arriba. Hasta que cuando yo se lo saco, probablemente me desprenda, como está pasando en este momento, parte del fondant que tiene. Entonces no es bueno el resultado. ¿Me explico? Entonces no tiene sentido esto. Porque el pastelero que se habrá pasado mucho rato preparándolo, al cliente lo que le llega es una torta que está rota. ¿Y para qué te cuento lo que hizo el vendedor? Y no lo digo con ánimo de castigar al vendedor, que imagínate, no lo conozco, pero sí con ánimo de aprender, de entender que la torta se termina cuando el cliente abre la caja o cuando tu familia la ve arriba de la mesa. Vos mirá que esta persona de acá, el pastelero, se mató haciendo el merengue ¿para qué? Para que viniera el vendedor y le plasmara arriba el plástico, que como tienen una sola cajita, es lo que vale para todo. Conclusión, el tipo se mató haciendo los piquitos de merengue, que por supuesto como te quedan, yo ahora lo estoy destapando, te quedan pegados arriba y a la mesa lo que te llega es esto destruido. ¿Ves? Ahí está, es esto destruido. Cuando en realidad se veía muy bien, esto te lo cuento para que tú lo apliques en tu propia casa. Un error que yo veo muy frecuentemente en la gente cuando hace tortas, que aparte la verdad es que le quedan lindas, y te lo voy a mostrar, acá tengo un plato, es que ¿qué hacen? Como no tienen bandejas, igual este es un ejemplo exagerado, ¿no? Vienen y te lo ponen en un plato, pero el plato suele tener un reborde hacia arriba, entonces la torta lo que le pasa es que se hunde. Entonces no lo pongas ahí, buscate una tabla, buscate una cerámica, buscate algo que te deje la torta plano, como busco yo, que por eso traigo estas lajas para poner, porque de esa manera la torta se te va a lucir mucho mejor. Dicho esto, nomás que es una cosa que uno va aprendiendo con el oficio, te cuento la diferencia. Esto que tengo acá es una milhoja, y esto que tengo acá es una rojel. Milhoja, rojel, milhoja, rojel. Y lo otro, la torta que vamos a ver hoy, es la alfajor. Son tres preparaciones distintas. Vamos a empezar por la milhoja. La milhoja, que es esta que está acá, que estoy señalando, es básicamente, es básicamente, no, es un hojaldre, que puede estar relleno o no. Milhoja de mil hojas, porque es una masa que se hace con harina, agua, y una pizca de sal, y mucha manteca. Pero la clave de esta preparación, y la voy a ir cortando, es que la manteca no se mezcle con la harina, sino que a ti te quede capa de manteca, capa de harina, capa de manteca, capa de harina, capa de manteca, capa de harina. De harina con agua, es decir, como un poquito un engrudo. ¿Por qué eso? Porque cuando tú lo vas a preparar, lo que va a pasar, por eso se acuerdan, antes algunas madres lo hacían, que doblaban para un lado, doblaban para el otro, y se ubica el cansancio. ¿Por qué esos dobleces tienen que, ese doblez es toda una técnica para que nunca se te entremezclen la manteca con ese engrudo, digamos, con esa masa que se formó con harina y con agua? ¿Por qué? Porque yo necesito capa de masa, capa de manteca, capa de masa, capa de manteca, capa de masa, capa de manteca. Eso lo voy a mandar al horno, la manteca va a evaporar, va a soltar vapor de agua y va a levantar las finas capas de harina que tengo. Entonces así se van formando las mil hojas. Donde a ti eso se te entremezcle, no lo vas a lograr, te va a quedar un pastiche bastante grasoso, además, porque el contenido de manteca es enorme. Vamos a la rojel, torta típicamente de origen argentino, que viene un alfajor que se llamaba Santa Fecino, que es en realidad, sí, acá hay, mira, te diré que tantas, tantas recetas como argentinos o uruguayos hay. Nosotros el año pasado ya vimos la que para mí es la mejor, que es una masa típica con alto contenido graso. De hecho, para mí la mejor receta es la que se hace con crema doble, que tiene que ser crocante y va con dulce de leche por dentro. El hojaldre, por supuesto, la milhoja, tú le pones dulce de leche o no. Le podés poner pastelera. En Francia, de hecho, la mayoría tienen, que es muy común, el hojaldre ellos lo usan prácticamente para todo. Lo más común es con pastelera, no con dulce de leche. Sin embargo, acá te decía que la rojel es así y arriba se le pone merengue. Mucha gente cubre los rebordes, como te estoy mostrando acá, como está mostrando mi amigo Siris de la Cámara 1, le pone dulce de leche. A mí no me gusta porque queda excesivo, como tampoco me gusta quemar el merengue de la rojel. Pero eso es una manía mía. Eso, por supuesto, no tiene que ver con la receta. Porque a mí me gustan mucho las tortas que contienen limón, como es el lemon pie. Sí quemar el merengue. Y la torta esta, que en realidad contiene mucho dulce de leche, es bueno que el merengue esté lo más untuoso posible para que te ayude a digerirlo, a manejar todo eso que te llevas a la boca. La torta alfajor es otra cosa. Es tan sencillo como capas de un típico alfajor que conocemos todos en el Río de la Plata y dulce de leche. Alfajor y dulce de leche. ¿Con qué lo cubrís? Con lo que quieras. En este caso, yo lo cubrí con merengue por un tema de tiempo nada más y lo quemé para volverlo un poquito más vistoso, más rústico, una cosa del estilo. Pero en realidad lo lógico es mezclarlo con nieve, con lo que nosotros conocemos como glacer real, que no es más que la clara batida a nieve. Dicho sea paso, le aviso al pastelero que hizo esto que está un poquitito durito de más esto. Acuérdense que el arrojel es siempre muy bueno sacarlo de la heladera rato antes de consumir porque es ideal consumirlo a temperatura ambiente. Y aparte, vieron que no sonó cuando la corté. Y un arrojel, su calidad se nota cuando la cortás y siente todo el quiebre porque eso quiere decir que tiene alto contenido graso cada una de las capas y que están horneadas en el punto justo y que tiene, perdón, el leche en el punto justo porque si no se forma un pastiche y no se vuelve crocante. Te digo algo desde ya porque te va a servir para esta, para la torta alfajor. Siempre que vayas a hacer estas tortas te recomiendo, mandate una cucharada de dulce de leche antes. Porque el dulce de leche tiene esa consistencia, tiene ese sabor que te empieza como a embriagar y entras a ponerle la torta con unas ganas que te morís de comer dulce de leche. Pero te tenés que olvidar de eso. Porque vos lo que estás haciendo es una torta, no la vas a comer. Entonces cuando uno tiene muchas ganas de comer dulce de leche y haces una torta como esta, lo que te suele pasar es que te queda un gran pastiche. Harina, tan sencillo como eso, que no la tamicé porque ya la tamicé antes de empezar el programa. Vas a ver qué fácil es esto. Azúcar, común y corriente. Común y corriente. Aprovecho y te muestro algo. Mirá lo que estoy usando acá, como siempre, que son los bolses de Essen. Mirá lo práctico que es esto. Que yo revuelvo sin tocar absolutamente nada. ¿Por qué? Por esta base que tiene de silicona. Y por supuesto, nosotros ya sabés que en nuestra cocina, además de estos bolses, usamos las ollas porque si buscas la mejor forma de disfrutar de tu cocina al 100%, Essen es la solución. ¿Por qué? Por calidad, por durabilidad, por sustentabilidad, por eficiencia. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto que te cuento? Porque tienen una forma de distribución en el calor que te hacen ahorrar hasta un 70% de gas. Animate a cambiar. Y acordate, ¿sabés qué tenés que hacer? Contactar a Solange al WhatsApp 093-765-727. ¿Te acuerdas que estuvo cocinando con nosotros hace unas semanas y nos mostró cómo manejar las ollas Essen? Animate, contactala y descubrí, vas a ver, te vas a cobrar de mí un mundo nuevo. Acá tengo harina y azúcar, nada más que eso. Me voy a buscar a la heladera la manteca. ¿Por qué? Porque la manteca tiene que estar bien, bien fría, porque tú ya sabes que cuando yo necesito a lo crocante, necesito la manteca fría. Uy, y vaya si estará fría. La acabo de tocar. Y acá simplemente tengo que ir integrando esto hasta que se forme como una especie de arena gruesa. ¿No te vas a acordar a algo? Esto es como vimos las masas sablé, es como si fueras a hacer una masa sablé. Vos dices, es lo mismo y no. El procedimiento es el mismo. Viste que hay como dos procedimientos fundamentales o principales, digamos. Uno es este y el otro es cuando hacemos el cremado, cuando la manteca la dejamos pomada y la vamos cremando con el azúcar en la batidora, batir a blanco lo que se decía antes y después agregándole los huevos o las yemas de huevo. En este caso no, en este caso es el arenado. Yo lo que estoy tratando es disolver esta manteca que no se imaginan lo dura que está en este momento con lo fría, con lo alta que está esa heladera. Así que espero poder disolver esta cuestión. Pero nada, no es disolver, sino que yo simplemente tengo que lograr que se forme como una especie de arena gruesa. Ojo que no hay que amasarlo porque yo no necesito gluten, yo lo único que necesito es que todo esto se integren. Viste que parece muy fácil, queda muy poquito ya para terminar la receta. Estamos escuchando New York, New York y eso también va como un homenaje a mi madre que uno de sus cantantes favoritos, por supuesto, fue y será siempre el eterno Frank Sinatra que te decía hoy. Por eso empezamos escuchando Fly Me To The Moon, New York y seguramente vamos a terminar viendo, escuchando, perdón, Strangers in the Night, extraños en la noche. Te decía que la receta parece muy fácil, pero no por eso podés desatenderla porque la pastelería es receta, precisión y paciencia. La receta es muy buena, te sugiero que tomes nota. Acordate, si no podés, lo que haces es ver las redes del programa, arroba día a día BTV, o si no, mis redes personales, arroba las tortas de julio, punto. Ok, y si no lo ves en repetición mañana, o si no, acuérdate que lo ves en YouTube. Lo importante es que mires, mires, tú mirá las manos. Me encantaría que pudieras ver, que pudieras entender lo que estoy haciendo. ¿Ves que estoy como contando plata? Es eso lo que es. No estoy machacando la masa, porque de esa manera, eso que parecía casi imposible, que era disolver esos pedacitos que no se imaginan lo duro que estaban, ya están prácticamente liquidados. ¿Qué le tengo que agregar ahora? Huevos y yema, es decir, materia grasa. No mucho más que eso. Es bien sencillita esta receta. Y vainilla, porque le tengo que dar sabor a algo en este caso. Lo que hago, como siempre, es desligar antes, porque eso te va a facilitar la mezcla, es decir, integrar las yemas de los huevos con su clara. Yo acá tengo, ya lo van a ver en la receta, yemas y claras, las dos cosas. Y ahí le agregué la vainilla. Le podrías agregar también ralladura de limón, en vez de vainilla, si te gusta más. A mí todo lo que contenga dulce de leche, me encanta que se le sienta un poquitito de ralladura de limón. Te decía receta, precisión y paciencia. Ya te conté dónde encontrar la receta. Precisión, no sólo como dosificas los ingredientes, sino en cómo ejecutas todo el proceso de desarrollo. Se lo estoy contando a Ana acá, que está grabando todo para nuestras redes, arroba día a día BTV, o arroba las tortas de julio punto ok. Y paciencia, ya sabes, perdón, te decía, precisión, no sólo como dosificar los ingredientes, sino en cómo ejecutas todo el proceso de desarrollo. Y paciencia para no comerte toda la torta, porque la verdad que es riquísima. Y un poquito de paciencia también con todo esto. ¿Qué hice? Mezclé harina, le agregué azúcar, manteca, huevos y yemas y vainilla. O sea, no puede ser más sencilla esta receta y rica. Ahora me limpio un poquitín las manos y ya te termino el bloque, porque todo lo que tengo que hacer, pero yo podría es esto dejar, mira acá me agarro el bolso, es espectacular, estoy enamorado de estos bols, te digo, pongo acá simplemente, y esto no ponés por qué hacerlo en ese tamaño, sabes que podés hacerlo en pequeños tamaños. Esto no te pases, no te pases en esto que yo estoy haciendo, yo apenas lo estoy tocando para darle forma, no te pases con el amasado para no generar gluten. Palote de amasar, por supuesto, y le voy a dar formita, porque me va a gustar hacerlo individual. Ahora es el momento donde te pica el hambre y lo que tenés que hacer es en este momento llevarte a la boca una cucharada de dulce de leche, porque después de que esto esté horneado, ya vas a tener ganas de comértelo todo y si no, vas a llenar la torta de dulce de leche. Ves que yo lo que hago es, tengo acá estas dos cosas. El otro día alguien me decía, yo no tengo esa paleta de obrero, no sé qué cosa, ¿usas siempre? Usate el disco de las asaderas desmontables y con esto levantas, no lo hagas con la mano porque vas a deformar la base. ¿Y a dónde lo llevo esto? Lo llevo acá, a una asadera que no necesito ni en mantecar, ni en harinar y no solo no necesitas, sino que más vale que no lo hagas, porque si no, como que se te va como a freír la parte de abajo. Voy a poner dos capitas más, nada más y ya casi que nos vamos a ir al corte, pero antes quiero mostrarte algo. ¿Por qué? Porque yo la voy a hacer individual en este caso. Es como más simpático, lo que pasa es que claro, te da mucho trabajo, por eso a veces te conviene hacerlo grande. Acá tengo y acá corto, esto es un cortador de alfajor común y corriente y acá otra y creo que me da para hacer otra. Te digo una última cosa, no es imprescindible de pinchar esta masa. Yo lo hago, no sé, casi creo que por descartes, por la costumbre de pinchar todo porque no te cuesta nada y porque me gusta que todas queden bien, bien planitas, así que voy a pinchar un poquitito. No necesito que recupere frío, si querés que recupere frío, mándalo a la heladera y eso evita mayor deformación, pero es una torta rústica. La torta alfajor, una delicia, la que más me gusta, hasta hoy día, la que más recuerdo de todas las que mi madre me hizo a lo largo de, en realidad, de toda mi vida. Amigos, prepárense, esto lo voy a mandar a horno, 180 grados por unos 15 minutos. Prepárense el café con leche, el té, el mate, lo que quieran merendar porque lo dulce ya te lo dimos y es muy bueno. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con todo lo que tenemos para ustedes en esta tarde de día a día. Vamos a repasar, Miguel. ¿Qué es esto? Rogel. Muy bien. ¿Qué es esto, Miguel? Miloja. ¿Qué es esto, Miguel? Este es un espectáculo. Ah, eso sí. Torta alfajor. Torta alfajor. No, cuando uno lo mucha más. ¿Hay diferencia, dicen? Sí, por supuesto que sí. Se nota. Mira, ahí te giro, perdón. Tú quietito en la cámara, ahí está. Yo te giro ahí y te das cuenta enseguida que estos son como capitas de un alfajor. Te diría que tiene algo como si hicieras capitas con galletita María. Ponele. Como para que te quede algo ahí. Ah, mirá. Acá te pongo y te lo pongo ahí. Ahí ves perfecto el hojaldre. ¿Está? Olvídate del dulce leche. Puede estar como puede no estar. Y acá nos corremos. No, ¿cómo puede estar o no estar? Bueno, debe estar. Debe ir. Y acá unas capas más crocantonas. Ves ahí, inclusive, como tiene algunas formaciones, algunos como globitos que se forman producto del exceso de materia grasa donde acá está mezclada. Acá, si me corronó, está bien separada en la milhoja. Y esto que en realidad son como finas capas de una masa sable y demás que es la famosa torta alfajor que tantas veces me hizo mi señora mamá. Mariela. Elena se llama a mi mamá, no Mariela. Ah, un beso grande. No, no. Salió en el videíto, además. Es cierto. Pero Mariela está mirando desde la ciudad de la costa un beso grande, Mariela Martínez. Y... Ah, quería que le llevara. Es que hace días que estás por mandarle besos y te olvidás. Pasa un día y te olvidás. Pasa otro día y te olvidás. Ahora lo arreglamos, Mariela, con un pedacito de... Una última cosa, lo podés bañar en merengue, en ganache de chocolate, en nieve, la famosa nieve que se hace con glase real, lo que más te guste. En particular, ideal para el mate. Sí, total, Seba me dijo, Seba me dijo que le encantaba con mate. Vamos a la receta ya, señor director, por favor. ¡Que me vuelvo loco! Torta alfajor arroba las tortas de julio punto ok. Masa, harina 600 gramos, azúcar 150 gramos, manteca 300 gramos, huevos 3, yemas 2, vainilla a gusto, relleno, un kilo y medio dulce de leche pastelero, la cubierta clara de huevo 300 centímetros cúbicos, azúcar 600 gramos, el rendimiento 5, 6 discos de 28 centímetros de diámetro. El horno, 15 minutos, 180 grados. Y así te van a quedar las capitas, acá te las voy a mostrar, que estas son las que hice hoy, que te voy a mostrar, mira ahí seguramente las va a mostrar el coco, ¿ves? Acá las tengo, mira ahí está Edgardo mostrándolas en la cámara 2, estas son las capitas. Mira, yo me voy a quedar quieto porque seguramente va a acercar, ahí me quedo, mira ahí que bien se ven, yo le pondría dulce de leche, dulce de leche, dulce de leche, y que te sirvo, te sirvo un alfajor individual y te queda paquetísimo en la mesa de lo dulce. Nos vamos amigos. Se viene BTV Noticias, será esta mañana 16 y 30 horas por la pantalla de BTV. y si no.